Es, tengo una cliente con altura 3 natural y la quiero llevar a un 9. Marta, si le pongo el tinte 9 a 40 volúmenes, sí me da, ¿verdad? ¿Pero por qué si le estoy poniendo el 9? Porque lo que aclara no es el tinte, es el peróxido. Bueno, ¿y si le pongo 10? No. Y ahí es donde la estilista promedio se atora. Y si bien nos va, ¿por qué si no es? Ay, no, mejor le pongo peróxido de 20 porque el de 30 está bien fuerte. O el de 40, no, le va a quemar la cabeza. Entonces le voy a poner un 10 a 20 sobre una altura 3. Sí da, porque el de 10 es bien claro. Antofristo vencedor. No, el tinte no aclara. Solamente aporta menos pigmentos el de 10 que el otro. ¿Cuántas alturas de tono le va a aclarar a la señora un peróxido de 20? Uno o dos si bien me va. Sobre una altura 3, pues nada más te va a aclarar al 5 si bien te va. Pero le puse 10. Eso quiere decir que el tinte no aclara. Y así es todos los días. La correcta aplicación de la cara. La normalidad es que llegue mi cliente y yo empiece aplicando el tinte aquí. ¿Sí o no? Todos los frontales. Porque como tienen los pelillos parados cristalinos en mi cabeza digo, si pongo primero el tinte aquí, va a cubrir mejor la cana. Lo cual no es verdad. Yo lo único que voy a generar es una franja oscura ennegrecida porque todos estos cabellitos de ella son tan finitos que se oxidan bien rápido. La cana se cubre siempre en líneas horizontales normales. Y las canas que están en el frente se cubren con la línea que yo estoy trabajando hacia el frontal. Nunca pongan primero el tinte aquí. Y luego todavía más. La cliente les dice, pero ponme más, ponme más. Y entre más tinte le pongo, menos cubre la cana porque el tinte se ahoga. Necesita oxígeno para oxidar. Segunda corrección que vamos a hacer. El tinte no se aplica cuando voy a cubrir cana de arriba hacia abajo. Todas hacen esto. Voy a agarrar una brocha sin tinte y hacen esto. Y lo le hacen. Y tras. Y luego otra vez. Y para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Para dónde estoy jalando el tinte? Para abajo. ¿Y dónde tengo la cana? Arriba. Y entonces, cuando yo regreso este cabello a su lugar original para trabajar otra zona, toda la parte donde está la cana, el tinte está bajado como contraído. Donde yo hago esto, yo sola con la brocha bajo el tinte y se les empiezan a hacer unas líneas raras, como oscuras, como unas líneas que les llamamos de retoque. Porque como aquí ya tiene cubierto el cabello, ya está teñido, y yo estoy poniendo mucho tinte, la mayor cantidad de tinte lo bajo así con la brocha. Y yo sola lo jalo. Cuando yo necesito el tinte arriba, no abajo. ¿Cuál es la forma correcta de aplicar el tinte de cana? Bueno... ¡Ah! ¡Miren qué mujer tan espectacular, señores, y lo bien que ella se ve, pero ella quiere un cambio. Yo no sé qué cambio yo le voy a hacer a ella, porque miren esto cómo se ve. Cuéntale a la gente, ¿qué tú quieres? Bueno, pues estoy cansada ya del rubio, ya lo tengo por muchos años. Digo, ok, vamos a hacer un cambio y quién mejor que Neo para hacer este cambio. Pero, ¿en qué consiste ese cambio? Vamos a ponerlo rojo, marrón, oscuro. ¿Cómo más o menos tú quieres que sea tu cambio? Ah, no, no tan loca, así como rojo todavía. Solo algo un poquito más oscuro. Hay que mantener todavía el rubio, porque el rubio nunca me voy a deshacer de él. Pero sí, un poquito más oscuro y con lo que tú pienses que va a salir mejor. Vamos a hacer unos lowlights para que su cabello tenga un poco más de dimensión, que es parte de lo que ella está buscando. Y vamos a cambiar esas extensiones, hacerle un corte y vamos a dejarla mucho más bella de lo que está. Aunque yo creo que es casi imposible esta misión, ponerla más bella, pero vamos a tratar. Gracias. Y pensamos que era imposible ponerla más bella, pero miren cómo ella quedó. Miren cómo quedó este cabello de espectacularmente bellísima. Dile a la gente cómo te sientes tú. No, pues bellísima. Gracias, me encantó. Quedó espectacular. ¿Y cuál es la parte que más te gusta de venir conmigo? Pues todo. Díganme ustedes su opinión sobre este cambio. Yo dije al principio que iba a ser casi imposible ponerla más bella, pero sí, quedó bellísima. Gracias. Dime, ¿cuál es tu nombre? Estefanía. Estefanía. ¿Dónde me viste? Fue mediante mi hermana realmente, que me habló de ti, me dejó sobre un poco del tema de las extensiones, cómo quedaría el trabajo y me emocioné. ¿Hasta dónde quieres las extensiones, más o menos? Bueno, mi amor, mientras es más largo. ¿Vos vias en mí? Sí. Observamos que el cabello de Estefanía está totalmente quebrado y le falta muchísimo, muchísimo cabello que se le cayó mediante la decoloración. Que le realizaron, pero eso no va a ser problema. ¿Ustedes creen que este cambio va a quedar espectacular o no? Sin dudas, va a quedar espectacular. Vean qué cambio tan hermoso. Extensiones divinas. Se le ve más femenina a la chica, aunque la tonalidad azul, pues ya saben, es pues la juventud, tendencia, realmente precioso. Me encantó su cambio. Como vino con el cabello destrozado y corto, realmente se le hizo un gran cambio. Yo creo que ella está muy contenta. Reflejo. Quiere decir, un tono natural con reflejo. Por ejemplo, rubio oscuro, ¿no? Es un tono natural. Pero yo de repente quiero que se vuelva cenizo. Un 6.1. Entonces, ¿cómo yo consigo un 6.1 si solamente tengo un tono natural? Entonces, para ello están los famosos matizadores. Ok. Por aquí tenemos a Anto que nos dice, matizador violeta es más común. Bien, ya. Entonces, vamos. Pero yo creo que me digan los tres principales, los tres matizadores principales. Por aquí nos dice Rosario, profesor, concepto de matizador, por favor. Ya, concepto de matizador. Matizador es aquel tinte, aquel pigmento, o aquel color puro. Quiere decir, es un tubo que viene con la situación pura de color. Por ejemplo, nos dijeron en los comentarios que es violeta, ¿no? Entonces, un tubo va a ser puro pigmento, violeta. El color puro. Ok. Muy bien. Entonces, ¿estamos hablando de cuántos matizadores? Quiero que me digan los tres principales. ¿Se acuerdan de la estrellita de Oswald? ¿Se acuerdan del círculo cromático? O de repente, ¿se acuerdan de cómo nos vemos? Creamos los colores complementarios, análogos, la tetrada. Sí, los cuaternarios. ¿Se acuerdan? Vamos aquí a entrar. Ok. Por aquí tengo algunos comentarios. Nos dice María Molina, violeta, azul, mate. Tenemos a María José Mantilla que nos dice azul, verde, violeta. Y Anto que nos dice rojo, azul y amarillo. Chicos, recuerden, por favor, dejarnos muchos corazoncitos y compartir la transmisión. Bueno, chicos, hoy día salimos, salimos, pues... Enchidos de mucho conocimiento. Entonces, vamos aquí. Mire, para poder yo entender los matizadores ya de segundo plano, yo debo tener primero el primer plano. ¿Qué quiere decir? Los matizadores de primer plano son los primeros o los principales colores. O cuáles son aquellos colores primarios que decimos. ¿Cuáles son aquellos colores primarios? El rojo, amarillo y azul. Yo solamente necesito esos tres colores primarios para obtener mi tabla, mi color. Es como el maquillaje. Tú creas esos tres colores, tú puedes crear una infinidad de colores. Puedes crear una saturación de color. Puedes crear una luminosidad de color. Entonces, hay muchas cosas que se pueden solamente crear de los tres colores primarios. Porque el negro y el blanco no son colores primarios, son colores neutros. Hay que, por ahí, entender esa parte. ¿Estamos claros? Entonces, vamos aquí. Amatizadores. Tenemos el principal, ¿quién es? El azul. Tenemos el segundo, que es el rojo. Y el tercero, que es el amarillo. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, se viene. ¿Estamos claros? Quiero que se me quede muy bien para ir pasito a pasito. Entender. Entonces, cuando ya tengo los tres matizadores, yo puedo ya crear los otros matizadores que vendrían a ser los colores secundarios. Por ejemplo, vamos a hacerle una separación. Si yo mezclo azul con rojo, ¿qué color tengo? A ver, chicas. Por aquí interactuemos para poder hacer la transmisión más dinámica. Vamos a retroceder un poquito más atrás de la regla de lance para entender cómo salen los colores. Violeta nos dice por aquí. Bien. Entonces, vamos a ver los colores. Es a través de la estrella de Oswald. Yo sé que hay muchos... Ah, por aquí lo dicen. Sí. Sí.